¡Suscríbete! ¿Qué tienes? Oigo ruidos en mi habitación. ¿Ruidos en tu habitación? Bueno, papi va a subir a asegurar que todo este... ¡Salud! ¿Qué sucede? ¿Viste eso? Qué raro. Se ve algo. Em lo está captando la cámara. ¿Qué es eso? Creo que esta cámara ve cosas que los ojos no ven. Está increíble. Sabía de la fotografía de espíritus, pero no la había visto en persona. ¡Ay, no! No, ¿qué haces aquí? ¿Qué dice? Está hablando en reversa. ¿Dice Bloody Mary? Sea lo que sea, tiene que ver con los videos. ¿Y si alguien constiró para que veniéramos a esta casa? Esto no es coincidencia. Me parece que es parte de la profecía. ¡Lila! Mike, no te muevas. Hay algo atrás de ti. Irán, 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 irán.